El Evangelio de San Juan Del Evangelio de San Juan, capítulo sexto, de los versículos cincuenta y dos a cincuenta y nueve. Al escuchar las palabras de Jesús, los judíos discutían entre sí diciendo, ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Jesús les respondió, yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. A mí me envió el Padre que tiene vida y yo vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, que no es como el que comieron sus padres y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas enseñanzas las dio Jesús en la sinagoga de Cafarnaún. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Quiero que capte sobre todo dos cosas importantes en este Evangelio de hoy. La primera es, ¿dónde está Jesús dando la enseñanza del pan y la bebida? ¿Dónde está Jesús preanunciando la Eucaristía? Ambientando la Eucaristía en la sinagoga de Cafarnaún. ¿Qué quiere decir eso? Que en la sinagoga Antiguo Testamento viene el Nuevo Testamento. Es decir, viene Jesús con aquella dádiva de su amor, de su gracia. Es Jesús quien nos da sus dones. Es Jesús quien nos da la Eucaristía. ¿Y por qué pan y vino? Pues porque Jesús se ha encarnado. Y al encarnarse, Él bien sabe que los seres humanos somos felices compartiendo la mesa. Que los seres humanos nos sentimos tan cerca compartiendo la mesa. Que los seres humanos como que nos sentimos tan cercanos y tan ya comprometidos los unos con los otros en la mesa. Por eso la Eucaristía entonces es también comida y bebida celestiales. Es entonces compartir la mesa con Jesús. Es hacernos más amigos, más discípulos, más seguidores de Jesús. Que hoy entonces recordemos, vivimos la Pascua en la medida en que compartimos la Eucaristía. En que vivimos de la Eucaristía. Que el Señor nos siga bendiciendo en esta bella Pascua en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por ver el video.